Buenas y nada, estamos de regreso con otra reacción y pues bueno hoy le vamos a dar una reacción a Porta, esta canción se llama Voces en mi Interior y pues ya me han sugerido esta canción varias veces y dije por qué no dar una reacción a Porta ver con qué historia, con qué mensaje nos viene, no sé qué traiga entonces vamos a darle a lo que nos gusta hacer pero antes que nada quiero agradecerle a todos ustedes por esos likes, por esos lindos comentarios que siempre dejan todas las mañanas me levanto, empiezo a revisarlos y pues me hace mi día en verdad y pues bueno, no se olviden suscribirse, estamos muy cerquita de llegar a los mil estoy seguro que de aquí al fin de semana vamos a ser mil personas entonces dejémonos de habladas, suscríbanse y vamos a darle Voces en mi Interior Porta con Santa Flow Les quede Dijo, yo no te he hecho nada, por qué te metes conmigo Yo no he hecho nada, por qué te metes conmigo Querido amigo imaginario, hoy lo han vuelto a hacer, los compañeros de la clase me han pegado y no lo entiendo, no les hago nada joder, tan solo dicen que soy un blando y un raro Yo amo la música, el manga, el ordenador y no me gusta demasiado jugar al balón Y que alguna vez lo intenté por no estar solo en el recreo y me obligaban todo el tiempo a ser portero Sí, 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 aquí nos está como dando a entender, ¿no?, de que a veces tienes que hacer ciertas cosas para pertenecer parte de un grupo Yo eso lo vi demasiado cuando iba a la escuela, muchas personas hacían cosas que no les nacía por hacer, que no eran parte de eso pero lo hacían solamente para tener amigos, para pertenecer parte de una sociedad, de un club, de un grupo Y no sé qué se siente si metes un gol y que te abracen tus amigos como un ganador Que no quieren jugar más es otro motivo Paliza, o dejar a medias un partido Perdí las ganas de integrarme, ahora solo quiero verles lo menos posible y llego tarde a clase Mis profes están hartos, dicen que he cambiado, que sabrán Mis padres han llamado, siempre participaba, cuando maestros preguntaban Y es que puedo probar sin estudiar nada, pero ya no esto la mano, estoy asustado Le temo a la coyota, del de atrás y del de al lado Y hace tiempo que no acudo a nadie, no soy un suicida La última vez me esperaron diez a la salida Papá me llama problemático La impotencia y el dolor me anularán, no harán un cóctel trágico No puedo aguantar esta presión No hace falta que la aguantes Tengo ganas de acabar con todo Para todos los que van pasando por el bullying Si hay muchas personas aquí que Que estén pasando situaciones como esas No se dejen, si los golpean Golpeen para atrás No se dejen, yo sé que la violencia es mala y todo eso Pero a este punto Las personas ya no entienden Entonces defiéndanse Y les apuesto que si son mejores que ellos en ese aspecto Ellos lo único que hacen es Usar el bullying Para sentirse bien Para cubrir algo que no son Y resaltar Pero No se dejen Como les dije Si los golpean Golpeen para atrás Y les apuesto que los van a dejar en paz Falta que la aguantes Tengo ganas de acabar con todo Pues acaba cuanto antes Oigo voces que hay en mi interior Y grito Hazlo 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 Vamos 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 Lo siento tus padres No entenderán tu sufrimiento Sentado desde un pupitre El tiempo pasará más lento Yo si te entiendo Quizás pueda ayudarte Juro acabar con todo Si me dejas aconsejarte El miedo te hace humano Nadie hace nada Sientes ganas de tomarte la justicia por tus manos Y es que Todo empieza en los pasillos Pasarás con la cabeza agachada Y con las manos en los bolsillos Sabes que los demás niños te marquinarán Quieren verte llorar Te encerrarán en el sótano o el desván A la hora del patio Y todo por no ser como todos Lo que te hace ser único aquí También te hace estar solo Y si Los profesores solo empeoran la cosa Que un chivatazo es otro puñetazo en el dorsal Todo lo que hagas solo será otro motivo Para poder agredir una vez más al objetivo Es decir tú Porque con eso se sacian Ellos se ríen Pero a ti no te hace gracia Todo esto se ve en la escuela Todo esto se ve en la escuela O si te quejaste porque eres un chivato Que si te quejaste porque eres un marica Que si te quejaste Y te van a pegar todavía Aparte de eso Todo esto se ve en la escuela El objetivo es decir tú Porque con eso se sacian Ellos se ríen Pero a ti no te hace gracia No es que seas inferior Pero es que el miedo te ciega Y el miedo del matón es sentirse inferior Y por eso te pega Quieres rajarte las venas Huir solo retrasa los problemas Mírate joder Empiezas a dar pena Cada día tienes nuevos moratones De esos pequeños matones Tú tienes que echarle un par de cojones No puedo aguantar esta tesión No hace falta que la aguantes Tengo ganas de acabar con todo Pues acaba cuanto antes Oigo veces que hay en mi interior y gritan Hazlo 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 Vamos 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 Sigue tus ideales y no seas un cobarde No te rindas que tu esfuerzo no haya sido un malte Esta vez yo sé que la suerte no te acompaña Como ves hay veces que la fuerza puede con la maña No sirve esconderse Lucha Tienes que ser fuerte Escucha la voz que te habla Tras esta capucha Todo grupo tiene un líder asignado Hacerse respetar es complicado Y a ti te ha tocado La solución Es afrontar la situación No digo que vaya a ser fácil Menos con tanta presión ¿Qué harían los demás si estuvieran en tu lugar? No aguantarían ni de coña Lo que tienes que aguantar Ustedes no tienen que estar pasando por la situación Ustedes no tienen que estar yendo a la escuela y pensando Antes de La primera cosa Levantarse y ya ir pensando Oh Mierda voy a llegar ahí Y me van a empezar a molestar Eso es lo último que ustedes quieren Como lo dije anteriormente Enfrenta eso Ustedes son más fuertes de lo que creen Y ustedes pueden combatir con esto Y ustedes pueden combatir con esto Muchas ganas Las venas El rencor te ha envenenado No era esto lo que querían Que se lo hubieran pensado No puedo aguantar esta presión No hace falta que la aguantes Tengo ganas de hablar con todo Pues acaba cuanto antes Oigo voces que hay en mi interior Y gritan Hazlo Vamos Voy Me dije mil veces a mí mismo No lo hagas Son buenos chicos Pero me empujaron al abismo Llegué a ese punto sin retorno Es en el que todo te da igual Y sientes ir hacia tu entorno Ese día llegué pronto al cole Y en la cola para entrar Estaban esos malnacidos sin piedad Recuerdo sus bocas articulando una palabra ¡Nenaza! Hace mi cuerpo de sus manazas Como de costumbre allí Nadie hacía nada Unos se reían Otros apartaban las miradas Tragué saliva desde el suelo resignado Pues sabía que ese mismo día Todo habría terminado ¡Pegadme más! Yo no voy a llorar ya No me quedan lágrimas Solo risa enfermiza Vais a morir Y lo último que vais a oír Es a la plaza Escribiendo en el encenado con la pizza En mi mochila una garrafa de gasolina Y en mis arterias Mucho dolor y adrenalina De la forma que empezó a rapear De la forma que empezó a rapear Después de que tiró el último El coro pasado Empezó a rapear más agresivo Más como que ya me cansé de esto Ahora sí Van a ver de lo que estoy hecho No me quedan lágrimas Y en mis arterias Mucho dolor y adrenalina Entré magullado a los lavabos Y esperé a que todos se hallasen en clase Y el pasillo despejado Mientras el conseje tomaba café Las llaves de las aulas De su despacho robé Subí a la mía Que estaba en un cuarto piso Y cerré una puerta Desde fuera con sigilos Y abrí la otra de repente Y volqué el combustible ¡Sorpresa! No les dio tiempo a reaccionar Eché un fósforo Les enterré Y me puse a caminar Puedo recordar los gritos Sinfonía irresistible Los bomberos salvaron algunas vidas Pero muchos No me volverán a molestar La profesora histérica Huyendo de las llamas Saltó por la ventana Y ya no ha vuelto a andar Este güey sí lo tomó a otro nivel, güey Este güey sí lo tomó a otro nivel Pero muchos No me volverán a molestar La profesora histérica Huyendo de las llamas Saltó por la ventana Y ya no ha vuelto a andar Ha pasado el tiempo No he vuelto al colegio Tampoco a casa Pero este lugar tiene ventajas Aquí no me maltratan Aunque es todo muy frío Y me dan pastillas Que me hacen estar tranquilo A veces cuando estoy imaginando La manera de matar a una enfermera Y me tengo que controlar Sé que con el tiempo Me tendrán que soltar Me arrepiento Lo juro ¿A quién quiero engañar? Wow Qué historia, ¿no? Tiró Esta historia Está basada Con muchas cosas Que pasan en la Escuela más que nada En el trabajo A veces Y pues estuvo muy Estuvo muy bueno Muchas gracias a las personas Que me estuvieron Este Sugiriendo esta canción En los comentarios Nunca me dejan abajo Siempre Tren algo bueno Para el canal Y pues bueno Me gustó la canción De la forma en que Empezó a relatar todo Muy bueno Pues bueno Esta fue la reacción Espero les haya gustado Se despiden Buenas y nada Y nos vemos para la otra ¡Gracias!